Ante la temporada de calor, las personas comienzan a utilizar sus lentes de sol, los cuales son fundamentales para el cuidado de la visión y para evitar alteraciones oculares, porque bloquea la radiación ultravioleta A y B, la cual puede penetrar a algunas estructuras del ojo. Por lo que puede penetrar a algunas estructuras del ojo y puede causar tanto alteración en la córnea, como la keratitis actínica, que es una inflamación de la córnea que se da por la exposición al sol, a los rayos ultravioletas, también puede alterar el metabolismo del cristalino y puede acelerar el proceso de las cataratas, también puede afectar la retina y si se mira directamente puede hacer maculopatía fótica, que es una lesión en la mácula, que es la zona de mejor visión del ojo que se encuentra dentro de la retina. La oftalmóloga recomienda el uso de lentes de sol tanto en adultos como en niños, en días soleados y nublados, ya que la radiación ultravioleta atraviesa las nubes. Es importante que revisemos que las gafas de sol digan que bloquean 400 nanómetros o el 100%, porque muchas veces dicen el 100% que esto significa que bloquean esta longitud de onda. Por lo general se identifican en la patita, pero también tenemos que pedir los certificados que tienen los lentes de protección ultravioleta. En el sur de Chile está la particularidad que está muy cerca del agujero austral de la capa de ozono, que mide aproximadamente 24.000 kilómetros y cada vez va creciendo y se están expuestos a esta falta de protección de la capa. En realidad deberíamos utilizarlos siempre que vamos a estar expuestos al sol, incluso cuando está nublado. Y en esta época de primavera-verano es muy importante que nos protejamos porque la radiación es más directa. De esta manera se recomienda uso de gafas en adultos y niños, sobre todo en la época de primavera y verano.